Vamos a recordar que Castorcín se subió al lomo del guardián del bosque Y llevando en una de sus manitas el pañuelo rojo se tomaba con el otro Fuertemente agarrado de las plumas del águila de la montaña Y así le indicaba Castorcín al águila Vamos, vamos señor guardián a salvar a la bondad de este bosque Castorcín y el águila de la montaña volaban ya a enorme altura Tratando de llegar lo más pronto posible al rescate de Nina Castorna Y de los amigos del príncipe de los castores La noche empezaba a caer y los últimos rayos del sol estaban por desaparecer Cuando muy cerca del bosque en Catano se presentaba una enorme cúpula brillante De pequeñas chispas centellantes Era un resplandor mágico Era la protección del encantamiento entonces El águila de la montaña casi le decía a Castorcín Cuidado príncipe Que estamos llegando a la barreña que protege a este bosque Es necesario que pronto me tapes los ojos Aunque sea por un momento Mientras pasamos la luminosidad De no ser así Caeré fulminado al vacío Y moriremos irremediablemente Pronto príncipe, pronto Castorcín de inmediato le tapó los ojos al águila Con el pañuelo rojo Indicándole el camino Cuidado guardián Te digo por dónde dirigirte Ve despacio hacia la derecha Planea y baja lentamente desplegando tus alas No dejes de planear con cautela Y estamos a punto de repasar la barrera Cerraré los ojos Para evitar quedar ciervo yo también O por las dudas Estamos a unos 5 metros Ahora guardián Pasaron lentamente en un vuelo armónico del águila Y Castorcín Que no abría los ojos De pronto Se movió bruscamente El transporte del pequeño Castor Cuando el águila había rozado Por un buitre vestido despistado Logrando que Castorcín Estuviese a punto de caer Afortunadamente Se agarró fuertemente De las plumas del águila Y abriendo los ojos Gritaba ¡Qué excelente! ¡Qué manera de manejar! Eres bastante bueno guardián No he tenido a tú La culpa príncipe Te dijo el águila Me voy a desaparte los ojos Para que no te descontroles más Ya sin la tapadera El águila decía nervioso No, no príncipe Lo que sucedió Es que chocamos con algo en el aire Eso me hizo inclinarme bruscamente Escamó el águila Puede ser Ya que también tenía yo Tampados los ojos Y no me enteré De lo que sucedió Lo importante Es que estamos a salvo Si te has caído Me cago contigo No hubiesen podido Quitarme el pañuelo Para salvarte Y chocaría más Tarde Tarde Seguramente con las rojas O con los árboles Para morir junto a ti No digas eso guardián Ya te he tomado cariño Y debes recordar Que no podemos darnos el lujo De morir Porque la bondad Estaría perdida Si no es la ayuda Que no es la razón Príncipe Debemos cuidarnos Hasta que hayamos salvado A la reya Y a tus amigos Nuestros amigos Continuaban Sus vuelos Hacia la profundidad Del bosque El bosque Encantado Bajando suavemente Cuando sucedió Que de pronto Surgía un reflujo De las aguas De las quietas De un lago Dentro del valle De la montaña Sobre todo De los grandes picos Castorcin Estaba atento Al lugar Apresuró La velocidad Del vuelo Vamos Vamos amigo Ya vamos llegando Ahí En donde se encuentra Ese punto negro ¿Lo ves? Ah claro Que lo ves Tienes una enorme vista Ahí Ahí Es la cueva Del Vapache Debo entonces Vendarte Nuevamente Pues si ¿No? Los ojos Para seguir Mi plan Explicó Castorni Castorcin Al águila Está bien Príncipe Pero tú Deberás Guiambe Tú serás Mis ojos Y me indicarás Cómo llegar ahí Decía el águila De otra manera De otra manera No será difícil Burlar la muerte Por segunda vez Por favor Guardián Ven más despacio Para que no vayamos A chocar Cuando crucemos Los pinos altos Bajo ahora Sigue Bajando Despacio Un poco A la derecha Pero Sigue De frente Bajando Poco a poquito No tan rápido Poco Un poco A la izquierda Así Así Eso Guardián Ahora Ahora Vamos a pasar Entre dos Fuentes Árboles Después De ellos Estarán Un pequeño Claro La entrada De la cueva Ahora Repliega Tus alas Júntalas Júntalas Le decía Con atención Castor Júntalas Júntalas Que el águila De la montaña Obedecía Ya pasamos Ya pasamos Los árboles Guardianes Vas muy bien Ahora Ahora Ve bajando Más Y más Despacio Despacio Ve derecho Despacio Despacio Aguilita Así Así Un poco Más De aterrizas Aterrizas Baja Baja Ya Yo te digo Más despacio Ahora Gritó Canzor Bajaron Entonces Atropedadamente Pero a salvo Inmediatamente Surgieron los halcones Y frente a ellos El terrible azor Reía con estruendoso azor Lo que lo lograste Pepeño monstruo No lo hubiese creído Tú Una insignificante criatura Haber vencido al poderoso guardián del bosque Ven, ven Ayudaré a bajarte de esta inmundicia Que ya no sirve para nada Azor Ayudó a Castorcín Para que bajase Del lomo del águila Y entonces Vamos a ver Qué sucede Al final De esta historia Que ya no sirve